¡Suscríbete! En cuanto al equipaje de mano, intentamos llevar solo lo necesario para que quepa en un bolso. Mientras duró la lactancia fue muy fácil, porque mamá llevaba la teta puesta y esta proporcionaba alimento, saciaba la sed, calmaba y ayudaba a dormir. A partir de ahí siempre llevamos un tentempié, una botella de agua o vive, un par de chupetes, los pañales para el viaje con toallitas y cambiador, algo de entretenimiento y una mantita para evitar posibles resfriados. Dentro del propio bolso del bebé, metemos el bolso de mamá con lo mínimo imprescindible. También llevamos a mano una carpeta con la documentación de la peque y su medicación si la está tomando en ese momento. Esto en cuanto al equipaje de mano. ¿Qué facturamos? Todo lo demás. En cuanto a la ropa de la bebé, dependerá de la duración del viaje y del clima en destino, pero te damos algunos trucos. Siempre llevamos tres pijamas, así si se mancha contamos con un día de lavado y otro de secado. Lo mismo hacemos con pantalones u otras prendas que puedan necesitar lavadora. En cuanto a las camisetas, siempre contamos con una extra que usaremos de babero. Así evitamos que se manchen las mangas u otras zonas que no quedan cubiertas por el babero. Y no podemos olvidarnos de su neceser, en el que no pueden faltar pequeños botecitos de gel, shampoo, hidratante, crema del pañal, las medicinas que podamos necesitar, suero fisiológico, gasas, cristalmina, tijeras de punta redonda, peine. También facturamos el carrito y nos ponemos a Daniela en la mochila de porteo. Así, un trasto menos y las manos libres. Pero prescindimos de todos los demás artículos para bebés que la industria nos hace creer que son necesarios. ¿Qué mejor trona que nuestras piernas? Si no hay cuna, dormimos apretujaditos. Bañera portátil. Ducharse con mamá o papá es una experiencia divertida. Y Daniela desde el año come de todo, así que nos olvidamos de las batidoras. Lo único que sí llevamos en ocasiones es la sillita del coche, que puede facturar de forma gratuita en la mayoría de aerolíneas y por la que las compañías de alquiler de coches te cobran casi más que por el coche. Con nuestro equipaje listo, nos plantamos en el aeropuerto dispuestos a pasar por el control de seguridad. Gracias. 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 Gracias.